La presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de esta ciudad, Odilín Morel, hizo un llamado a la ciudadanía para salir a las calles a protestar debido a las necesidades que afectan sólo a la clase pobre. No cumplen, porque Danilo Medina no se recuerda de los humildes, sino de todo lo que se han hecho ricos en su gobierno, que pueden comprar y pueden hacer todo lo que le venga en gana. Señores, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a la calle, vamos a decir que basta ya, y es lo que siempre hemos dicho, y se lo decimos al gobierno. Va a haber un estallido social y va a ser peor. Sobre la convocatoria a un movimiento volgario regional para el próximo 29 de mes en curso, la dirigente comunitaria aboga por que el sector popular se una para juntos exigir las reivindicaciones. Vamos a reunirnos porque obligatoriamente hay que unificarse. Hay que unificarse, eso hay que dejarlo, de uno por aquí, otro por allá. Vamos a tomarnos de las manos y vamos a decir, basta ya, señor Danilo Medina, señor gobernador, señor Alestía, y todos los incumbentes que en este pueblo hace falta que trabajen. León Agni Corbero, NTN, su noticiero regional.